Bienvenido a este tutorial en video producido por el EdTech Team. En esta sesión hablaremos de un complemento para formularios llamado limitador para formularios. Como puedes ver, estoy en el formulario que creamos para la fiesta de fin de cursos, donde tengo mis opciones de la comida que cada quien va a llevar. El complemento, me voy a dirigir a más, complementos y necesito buscar form limiter. Ahora, como puedes ver, yo ya tengo este complemento, entonces me aparece en verde. A ti, si no lo tienes, te va a aparecer un botón en azul que va a decir gratis, free. Simplemente tienes que seleccionarlo para descargar el complemento y aceptar los términos de uso. Para usar el complemento, me voy a dirigir al ícono de complementos y voy a seleccionar form limiter. Y voy a seleccionar set limit. En este menú desplegable, tengo varias opciones de la que vamos a trabajar en esta sesión y hablar es de día y hora. Lo que este complemento me permite hacer es que si tengo un formulario, una encuesta, que tiene una fecha límite, es decir, necesito yo saber las respuestas antes de cierto día. Por ejemplo, si la fiesta de fin de cursos es en Navidad, digamos, yo necesito saber con dos o tres días de anticipación qué va a atraer la gente para saber si está balanceada la comida. Entonces, voy a seleccionar en este primer campo on y se va a desplegar un calendario. Entonces, si la fiesta es el 24 de diciembre, yo quiero mis resultados para el 21 de diciembre. Y también, si quisiera, puedo seleccionar la hora. La encuesta, quiero saber para las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde. Set. Ahí está. También puedo que a partir de esa fecha se muestre un mensaje. Si la gente quiere tomar, no sé, el 22, 23 de diciembre, quieren contestar, la encuesta se puede desplegar este mensaje. Ahora, como ves, el mensaje predeterminado está en inglés, pero tú puedes cambiarlo. Esta encuesta ha sido cerrada por Café con Mónica. También puedes seleccionar recibir un correo electrónico que te recuerde que está cerrando las respuestas a tu formulario en esa fecha específica. Así es que yo recibiría el 21 de diciembre un correo electrónico recordándome, hey, tu formulario está a punto de cerrarse. Entonces, estoy contenta con lo que he seleccionado. Voy a seleccionar guardar y habilitar. Entonces, a partir de ahora, gracias a Form Limiter, mi cuestionario solo va a estar disponible hasta el 21 de diciembre a las 4 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.